Darío Noticias Con 21 votos, el Pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha ordenado nombrar una comisión que hará gestiones de alto nivel en Nicaragua para encontrar una solución a la crisis político y social. De inmediato, Luis Alvarado, representante de Daniel Ortega, ante la OEA, rechazó la resolución del organismo. Nicaragua no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que nos hemos solicitado. No, desconocemos igualmente cualquier intento de otro gobierno o de esta organización de adjudicarse el derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas y pretender sojuzgarnos. Desconocer la resolución de la OEA implica ignorar los compromisos jurídicos internacionales del país ante este organismo, señala el ex embajador de Nicaragua, Mauricio Díaz. Porque con estas acciones se están poniendo al margen del derecho internacional. Nicaragua tiene compromisos jurídicos internacionales que están contenidos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática. Ya Nicaragua está diciendo que no le interesa, ¿verdad? Y que va a rechazar de plano cualquier resultado de este Consejo Permanente. Una vez más, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sido preciso con Danilo Ortega que no puede en una democracia existir represión y violación a los derechos humanos. En una democracia no puede existir represión y violación de derechos humanos opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad. La oposición nicaragüense y la comunidad internacional recalca en la importancia del diálogo para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, Ortega no quiere hablar, asegura Carlos Rujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Pero el gobierno de Ortega no está dispuesto a hablar, no tiene voluntad de seguir adelante con mala fe. Así que, colegas, aunque todos podemos esperar y apoyar el diálogo, debemos también ser realistas acerca de lo que está pasando en Nicaragua. El discurso del representante nicaragüense ante la OEA nos sorprende a la comunidad internacional, quien ha recalcado la importancia de que se retomen las negociaciones para encontrar una salida a la crisis. Quiero decir que no nos sorprende la posición de la representación de la dictadura de Nicaragua y por ello consideramos de suma importancia que las negociaciones y acciones diplomáticas se ranuden a la brevedad posible a fin de que se retome el diálogo suspendido por el gobierno de Nicaragua, lo que solo logró profundizar la crisis política, económica, social y humanitaria y agudizar la violación de los derechos humanos. Para Radio Darío, informó Francisco Torres.